El mayor obstáculo no es que no tengas habilidades o un físico perfecto, es tu mentalidad débil. Te convences de que no puedes lograr nada y te rindes antes de intentarlo. Esa versión mediocre que no lucha, que ni siquiera intenta, es lo que te mantiene atrapado. Pero eso se puede cambiar. Hoy, vamos a darte vuelta con eso, con 7 pasos que te sacarán de esa mediocridad y te harán una transformación real. Paso 1. Cuidado de la piel. La piel es una de las primeras cosas que las personas notan de ti. Tener una piel cuidada refleja disciplina, constancia y respeto por uno mismo. Esa es este primer paso es clave para proyectar una imagen de autoconfianza y responsabilidad. El cuidado de la piel no se trata de productos milagrosos, se trata de constancia en los pasos básicos. Lávate el rostro dos veces al día, por la mañana, para eliminar el exceso de sebo y las toxinas acumuladas durante la noche y por la noche, para limpiar las impurezas y el sudor del día. Utiliza un limpiador suave adecuado para tu tipo de piel, pues este paso ayudará a mantener la piel fresca y libre de impurezas. La exfoliación es también fundamental, pero debe realizarse uno o dos veces por semana como máximo. Este proceso elimina las células muertas y permite que la piel respire, dándote un aspecto más sano y joven. Asegúrate de utilizar un exfoliante que no sea demasiado abrasivo, para evitar irritaciones. Mantener la piel hidratada es esencial para evitar la resequedad y las arrugas prematuras. Después de limpiar tu rostro, aplica una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel. Además, la protección solar es una inversión clave para la salud de tu piel. La exposición prolongada al sol causa manchas, arrugas y daños profundos en la piel, por lo que aplicar protector solar a diario e incluso en días nublados es una práctica fundamental para mantener la piel en buen estado. La piel también refleja el estado de nuestro organismo. Para que luzca saludable, es importante adoptar una dieta balanceada rica en vitaminas y minerales. Los alimentos ricos en antioxidantes, como las frutas y verduras, ayudan a combatir los radicales libres que dañan las células de la piel. Además, beber suficiente agua es crucial para mantener la piel hidratada desde el interior y promover la regeneración celular. Paso 2. Tus ojos. Tus ojos son el espejo de tu personalidad y pueden expresar determinación, confianza y energía antes de que digas una sola palabra. Una mirada intensa y clara es una herramienta poderosa que proyecta quién eres y cómo te enfrentas a la vida. Lograr que tus ojos reflejen seguridad y vitalidad es posible a través de unos sencillos cambios en tu estilo de vida. El sueño es el secreto de una mirada fresca y radiante. La falta de sueño no solo causa ojeras, sino que también afecta la concentración y el estado de ánimo. Para mejorar la apariencia de tus ojos y tu energía, es fundamental que priorices un sueño de calidad. Intenta dormir entre 7 y 8 horas cada noche. Además, establece una rutina de sueño consistente, evitando el uso de dispositivos electrónicos. Al menos 1 hora antes de acostarte, para reducir la exposición a la luz. Azul. Y mejorar la calidad del sueño. Hoy en día, es común pasar varias horas frente a pantallas, lo cual genera fatiga ocular. Para minimizar este efecto, aplica la regla de 20-20-20. Cada 20 minutos, enfoca tu vista en un objeto que esté a 20 pies de distancia durante al menos 20 segundos. Esto ayuda a relajar los músculos oculares y a reducir el cansancio. Además, si pasas muchas horas frente a la computadora, considera osalentes que bloqueen la luz azul para proteger tus ojos y reducir el riesgo de daños a largo plazo. Para mejorar la claridad de tu mirada, puedes realizar ejercicios de relajación visual, como cerrar los ojos y cúbrirlos con las palmas durante unos minutos. También puedes intentar mirar hacia el horizonte o enfocar objetos lejanos para ejercitar la visión a larga distancia. La mirada también se ve influida por la expresión que decides proyectar. Cuando tus ojos transmiten determinación, propósito y calma, las personas perciben que eres alguien seguro y con propósito, que intenta ser consciente de su expresión facial y trata de mantener una mirada serena, incluso en situaciones de estrés o incomodidad. Paso número 3. Postura y estructura física. Tu postura y estructura física son los cimientos de tu presencia y proyectan cómo te sientes contigo mismo, no importa si eres alto o bajo, delgado o robusto. La clave está en mantener una postura correcta y trabajar en tu estructura física para comunicar fuerza y confianza. La postura es uno de los elementos más poderosos de la comunicación no verbal. Una postura erguida, con los hombros hacia atrás y el pecho ligeramente elevado, proyecta seguridad y autoridad. Además, una buena postura contribuye a la salud de tu columna y previene dolores de espalda y cuello. Haz un esfuerzo consciente por mantener una postura erguida, especialmente si pasas mucho tiempo aposentado. Utiliza recordatorios o ejercicios de estiramiento para ayudar a mantener una posición saludable. Fortalecer la musculatura de la espalda y el core es fundamental para sostener una postura adecuada. No es necesario ser un experto en el gimnasio. Con unos pocos ejercicios básicos, puedes lograr resultados efectivos. Algunos ejercicios recomendados incluyen Remo. Este ejercicio fortalece los músculos de la espalda, ayudando a mejorar la postura. Puedes hacerlo con una banda de resistencia o con pesas. Planchas. Las planchas fortalecen el core esencial para mantener la estabilidad y el equilibrio corporal. Intenta mantener la posición de plancha durante 30 segundos y aumenta gradualmente el tiempo. Dominadas asistidas. Si eres principiante, puedes empezar con dominadas asistidas, que ayudan a fortalecer la espalda y los brazos de manera gradual. Usa una máquina de dominadas asistidas o una banda de resistencia para facilitar el movimiento. Realiza estos ejercicios al menos tres veces por semana y notarás cómo tu postura mejora. Cada repetición, cada esfuerzo cuenta y te acerca más a una versión de ti mismo más fuerte y segura. La estructura física es el resultado de la acumulación de buenos hábitos y del compromiso con el ejercicio. Trabajar en tu fuerza no solo transforma tu apariencia, sino que también incrementa tu confianza y a tu estima. Paso número 4. Cuidado de la higiene. La higiene es personal y es un aspecto esencial para proyectar una imagen de respeto y cuidado por uno mismo. Este paso no solo mejora la apariencia externa, sino que también transmite un mensaje claro de orden y dedicación. La higiene diaria y los detalles en el aseo son aspectos que no deben pasarse por alto. Mantener una rutina de higiene rigurosa es fundamental no solo por razones estéticas, sino también por la salud y el bienestar general. La higiene diaria debe incluir duchas regulares, el uso de jabón adecuado y el mantenimiento de una buena limpieza corporal. No se trata solo de un aspecto superficial, sino de cuidar la salud de tu piel y evitar infecciones. La piel, al ser un órgano más grande que el cuerpo, necesita atención constante para mantenerse saludable. El uso de jabones antibacterianos puede ser beneficioso, especialmente después de actividades físicas, para reducir el riesgo de irritaciones e infecciones. La salud bucal, por su parte, es fundamental. Cepilla tus dientes al menos dos veces al día y utiliza hilo dental para mantener tus encías y dientes saludables. Una boca sana no solo previene problemas dentales, sino que también mejora la confianza al hablar y sonreír. El uso de un enjuague bucal ayuda a mantener el aliento fresco y da un toque de seguridad cuando hablas con otros. Considera también visitas regulares al dentista para chequeos y limpiezas profesionales, lo que garantizará que tu salud bucal esté siempre en óptimas condiciones. El cuidado del cabello y la barba reflejan orden y estilo. No es necesario visitar el barbero todas las semanas, pero sí es importante mantener el cabello limpio, recortado y peinado. Si tienes barba, dedica tiempo a recortarla y mantenerla en buen estado. Esto no solo te hará ver bien, sino que también te hará sentir más seguro. Usa productos específicos para tu tipo de cabello y barba como shampoos, acondicionadores y aceites que mantendrán el vello facial suave con un aspecto cuidado. La fragancia personal es un detalle que no debe ser pasado por alto. Escoge una fragancia que refleje tu personalidad, pero usa una cantidad moderada. Una buena fragancia añade un toque de elegancia y se convierte en parte de tu presencia. Además, el desodorante es esencial para evitar el mal olor corporal, especialmente en situaciones de estrés o actividad física. Asegúrate de aplicar desodorante a diario, ya que esto puede hacer una gran diferencia en cómo te perciben los demás. Paso 5. Actitud y mentalidad. De nada sirve trabajar en tu apariencia si tu mentalidad no refleja seguridad y determinación. La verdadera transformación comienza desde adentro y la actitud que proyectas es la base de cómo te perciben los demás. Desarrollar una mentalidad positiva y de mejora continua te hará más atractivo y te ayudará a enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia. Una mentalidad positiva comienza con un propósito, definir metas claras, ya sean pequeñas o grandes. Es fundamental para mantenerte enfocado. Las metas te dan un sentido de dirección y una razón para seguir adelante, incluso cuando enfrentas obstáculos. Escribe tus metas y revísalas regularmente para recordarte hacia dónde vas y qué estás dispuesto a hacer para llegar ahí. Este ejercicio no solo refuerza tu compromiso, sino que también te brinda un mapa visual de tus objetivos. La confianza es uno de los rasgos más atractivos que puedes desarrollar. La confianza se construye poco a poco, enfrentando tus miedos y desafiando tus propios límites. No se trata de evitar los errores, sino de aprender de ellos y mejorar. Paso 6. Las cejas. Aunque a menudo se pasa por alto, las cejas juegan un papel importante en la estructura del rostro y en la intensidad de tu mirada. Unas cejas bien cuidadas pueden destacar tus rasgos, dar fuerza a tu expresión y proyectar una imagen de seguridad y fortaleza. La posición de las cejas en el rostro puede cambiar significativamente la expresión de una persona. Unas cejas y todas más cerca de los ojos crean una expresión más intensa, lo que algunos llaman ojos de cazador. Mientras que algunas cejas más arqueadas pueden transmitir sorpresa o vulnerabilidad. Para mantener tus cejas en óptimas condiciones, es importante establecer una rutina de cuidado. Comienza por definir su forma. Puedes hacerlo por ti mismo o acudir a un profesional que te ayude a darles forma adecuada para tu rostro. La depilación con pinzas o las ceras son métodos comunes que pueden ayudar a mantenerlas en su lugar. Sin embargo, es importante no exagerar. Unas cejas demasiado delgadas pueden restar fuerza a tu mirada. Paso 7. La autoconfianza. La autoconfianza real proviene de adentro, es la creencia en tus propias habilidades y juicios. Es lo que te impulsa a actuar, a arriesgarte y a perseguir tus metas sin dudar de ti mismo. Para construir una autoconfianza sólida, primero debes reconocer tus fortalezas y debilidades. Haz una lista de tus cualidades positivas, habilidades y logros. A menudo las personas son más críticas consigo mismas que con los demás, lo que puede llevar a una percepción distorsionada de tus capacidades. Al identificar lo que haces bien, puedes empezar a cimentar una base sólida de autoconfianza. La autoconfianza también se nutre de la experiencia. Al enfrentarte a situaciones desafiantes y salir adelante, fortaleces tu creencia en ti mismo. Comienza con pequeños desafíos que te saquen de tu zona de confort. Cada vez que superas un obstáculo, refuerzas tu sentido de competencia y confianza. Ya sé hablar en público, aprender una nueva habilidad o participar en actividades sociales. Cada experiencia exitosa contribuye a tu crecimiento personal. Otro aspecto fundamental para la autoconfianza es el autoconocimiento. Tómate el tiempo para reflexionar sobre quién eres, qué valoras y cuáles son tus pasiones. Cuando conoces tus valores y principios, puedes tomar decisiones que estén alineadas con tu verdadero yo, lo que refuerza tu confianza en ti mismo. La autenticidad es un atractivo poderoso. Las personas son naturalmente atraídas hacia aquellos que son genuinos y seguros de sí mismos.